No necesitas como una pistola, pero como esos que necesitan, como ese robo ven, es como para agachar los pesqueros. So I can feel like a person again. Hmm, yes, ok. I gotta get it. Oh, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. ¡No! ¡Gracias, mami! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es mi tipo? Esto se llama Tik Tok Esa se llama Here, taste it Where are we going? No ¿Para qué le baja si lo recorta? Yo no entiendo eso, si lo recorta ¿Para qué le baja? Para que le suba ¿Qué es eso? ¡Lo doy! ¡Lo doy! ¡Lo doy! ¿Lo doy! Lo doy, ¿lo doy? ¡Lo doy! ¡Suscríbete al canal!